Pero ahora vea esto porque día con día muchos ciudadanos se conducen a sus lugares de trabajo y la mayoría de las veces con la intriga de lo que le pueda ocurrir a sus vehículos con la necesidad de dejarlos en las calles. Hoy en Telediario le tenemos un reporte especial. Préstele mucha atención a esto. ¿Cuenta usted con un seguro para su vehículo? Definitivamente esto no es un lujo de ricos. Hoy en día se ha convertido en una necesidad ante la delincuencia común que se ha ensañado en la sociedad guatemalteca. Mi prima le robaron un Mazda, un Mazda 323. Andaba trabajando, pero como trataba de visitar clientes, dejó parqueado su carro, entró a ver a su cliente. Eso fue en la zona 3 y cuando salió no estaba el carro. Uno está inquieto siempre de dejar un carro afuera porque siempre a veces pasan o tal vez quiebran los vidrios, roban los radios, se mantienen a veces. ¿Se imagina usted lo que es que le roben a uno un vehículo? Es su medio de trabajo, como se dice vulgarmente en nuestro medio, es nuestro machete. Entonces que le roben a uno un carro es muy difícil. Pero ya me ve a mí con las ventanas abiertas, que se acerque alguno. Sí he sido víctima de un robo de vehículos y la verdad que la mayor forma de operar de ellos es en motocicleta. Lo siguen a uno, de ahí lo intimidan y de ahí lo bajan del vehículo y se lo llevan. Ante esta situación, la unidad especializada de robo de vehículos a través de la dirección de investigación realiza diferentes estrategias para determinar cuáles podrían ser las causas y también poner tras las rejas a los responsables. Las autoridades de la Policía Nacional Civil aseguran que también trabajan en la prevención de estos delitos para evitar que los guatemaltecos sigan siendo víctimas de este flagelo. Gracias.